Un grupo de chicos toma un collar de una cabaña abandonada en medio del bosque, ignorando que ese collar era lo único que impedía que un zombie volviera a la vida. Y lo interesante de esto, es que seguiremos el camino del villano en su búsqueda de recuperar lo que le pertenece. Esta historia comienza con un grupo de chicos en medio del bosque, los cuales llegan hasta una cabaña donde curiosamente, un collar de oro posaba encima de una clase de estaca. A pesar de que al inicio piensan en llevárselo, deciden dejarlo ahí y continuar con su camino. Sin embargo el último que se queda sí que decide tomarlo sin decir nada, haciendo que el desastre de comienzo. Y es que tan solo unos segundos después, la estaca del suelo comienza a moverse y desde el suelo emerge un zombie llamado Johnny, el cual apenas recuperar la conciencia comienza a caminar por el bosque, llegando hasta una pequeña casita donde dos tipos hablaban de negocios. Luego de que uno de estos se va, el zombie avanza lentamente hasta el lugar, y sin que el dueño se dé cuenta entra a su hogar, encontrando una medallita que le trae zombies recuerdos de cuando este estaba vivo, ya que su padre le había regalado una medalla que le perteneció a su madre, y que de hecho es la misma que estaba colgando en la estaca. En ese momento el dueño de la casa se percata de su presencia, pero al ver la apariencia de Johnny, este sale corriendo totalmente aterrado, siendo perseguido por la criatura. Aunque Johnny es alguien lento, la mala suerte del hombre le juega en su contra, por lo que luego de meter la pata nunca mejor dicho en una trampa para osos, el pobre tipo termina siendo víctima del Johnny. El zombie continúa caminando sin rumbo aparente a través del bosque, escuchando como un auto pasa a través de la carretera, siendo conducido por este hasta donde de hecho los jóvenes que tomaron el collar se encontraban acampando. Y aunque uno podría esperar que el Johnny se metiera de una a atacarlos, este decide esperar paciente en la oscuridad a ver qué ocurría. En ese punto hacemos un cambio de panorama, pasando a escuchar la conversación de los chicos. Queriendo entrar en ese ambiente de miedo, uno de ellos les pregunta si acaso quieren escuchar la historia de la matanza de White Pine, a lo que ellos obviamente responden que sí. El chico cuenta que hace más o menos 70 años, una compañía bastante importante se estableció en las cercanías del lugar, y que de hecho dicha empresa tenía tanto poder, que prácticamente eran dueños de cada casa y establecimiento en 100 millas a la redonda. El papá de Johnny era trabajador de esta empresa, teniendo el cargo de manejar las tiendas que le vendían suministros a los taladores del lugar. Pero este, al darse cuenta de lo rentable que eran, subió los precios cada vez más y más, y como no había más tiendas en la zona, pues a los taladores no les quedó de otra más que seguir comprando con él. Sin embargo el día que todo cambió fue cuando un talador pasado de copas se lastimó un pie con uno de los juguetes de Johnny, y para desquitar un poco su coraje, en parte porque se sentía estafado con los precios, y en parte porque estaba enojado por el juguete, decidió jugarle una broma al Johnny. El hombre le dijo al pequeño que en lo alto de una torre de radio cercana encontraría una bolsa llena de juguetes, así que le dijo que subiera. Lo que el pobre Johnny no sabía, es que arriba había otro trabajador con una vieja máscara de bomberos preparado para darle un susto, acto que terminaría con el pequeño Johnny resbalando y partiéndose el cuello al caer al suelo, colocándole la máscara de bombero para hacer parecer que el pequeño se había caído mientras jugaba. Cuando el papá de Johnny lo encuentra, este decide confrontar a los taladores, los cuales proceden a meterle una tremenda madriza, terminando con el hombre bien tieso. Lo increíble del asunto no fue eso, sino que una semana después, absolutamente todos los taladores del campamento fueron encontrados en calidad de pleito, y aunque el gobierno concluyó que todo se trató de un ataque de animales, la gente de las cercanías piensa que se trató de Johnny y su padre cobrando venganza. Oh, qué gran historia bro, casi me convences. Lo importante de esta parte, es que se puede ver que el tipo de acá fue quien tomó la medalla, y si nosotros pudimos verlo, seguramente el Johnny también se dio cuenta. Antes de acercarse hasta ellos, Johnny camina hasta una clase de almacén en la parte trasera, y se hace con una cegueta, porque podrá ser un zombie vengativo y todo, pero al menos sabe planear sus estrategias. Como el Johnny es bien chismosote, se pone a observar una conversación entre Eren, o sea el chico que contó la historia con dos de sus amigos, los cuales lo molestan porque piensan que irá a visitar a unas chicas que conocieron en una gasolinera cuando iban camino al bosque, cosa que Eren ignora porque pues se llama igual que el prota de Shingeki no Kyojin, y cuando tienes un nombre tan fachero no andas aguantando jaladas. Sin perder el tiempo Johnny va detrás de él, y agarrándolo por la espalda usa la cegueta para acabar con el chico en tan solo unos segundos. El zombie arrastra a Johnny por todo el bosque directo hasta una estación de guardabosques, la cual convenientemente estaba fuera de servicio, y luego de dejar al pobre Eren ahí tirado, se da cuenta que una vieja máscara de bomberos igual a la de la historia se encontraba exhibida en el lugar, por lo que más temprano que tarde decide ponérsela, además de conseguir un hacha y una clase de cadena con dos ganchos a los extremos que de seguro usará más adelante. Johnny va de vuelta con el grupo original, cuando de pura casualidad se encuentra con dos de las chicas del grupo, las cuales se preparaban para pasar un buen rato en el lago, cosa que me recuerda demasiado a la escena final de viernes 13 de 1980. A pesar de las insistencias de una de las chicas para que la otra se meta a nadar con ella, simplemente no logra convencerla, así que se retira del sitio. Es aquí cuando Johnny, aplicando la del buzo se mete caminando hasta el lago, atrapando a la chica y dándole matarile en un abrir y cerrar de ojos, saliendo tan tranquilo del agua como quien viene saliendo de una alberca un fin de semana. Johnny continúa su recorrido por el lugar, llegando hasta la zona donde la rubia se encontraba haciendo yoga, y como la agarra comiendo rebanada, este rápidamente le hace una maniobra digna del Mortal Kombat, la cual no puedo poner aquí porque me desmonetizan de aquí hasta Navidad, pero les puedo decir que ahora sé para qué eran los ganchos. El zombie continúa su camino hasta llegar al campamento de los chicos de hace rato, en donde los encuentra discutiendo porque no tienen ni idea de dónde estaba Eren, y haciendo berrinche, una de las chicas arroja las llaves de uno de ellos hasta el bosque, siendo recogidas por Johnny porque traía un carrito como llavero, siendo este el momento en el que por fin le podemos ver la cara al zombie. Ja, guapo ¿no? Suponiendo que Eren de verdad se había ido a la gasolinera a conocer a las chicas, Chris y Cole toman su cuatrimoto y salen en su búsqueda. Johnny aprovecha este momento para colocar un palo en el claxon del auto, dar toda la vuelta a la cabaña para no ser visto y gankear al tipo que se había llevado el collar, lastimándolo en la pierna, y alcanzando a ser salvado por otro de ellos, el cual le clava dos tiros en todo el pecho derribándolo en corto. Los chicos se apoyan el uno en el otro y comienzan a caminar fuera de la zona, pero Johnny se pone de pie rápidamente y en un segundo les lanza su hacha, acabando con el tipo de camisa azul de un tremendo headshot, y luego acabando con el otro con ayuda de una roca. En ese momento Chris y Cole vuelven al campamento, dándonos cuenta que el collar estaba en posesión de la chica, así que Johnny procede a atacarla, pero estos logran huir en el proceso. Luego de una larga caminata, Johnny se dirige de nuevo hasta la estación de guardabosques de hace rato, en donde mediante una conversación a la distancia, entre el guardabosques y los chicos se nos confirma lo que veníamos sospechando. El collar era lo único que impedía que Johnny despertara del sueño eterno, así que ahora tendrán que devolverlo a donde pertenecía. El guardabosques confronta a Johnny, preguntándole si recordaba lo que había hecho hace 10 años, y clavándole un tiro en el pecho consigue derribarlo. Es aquí cuando el guardabosques confirma que la matanza de White Pine había sido real, pero que había quedado un sobreviviente de todo ese desmadre, tratándose de nada más y nada menos que de su padre, el cual fue quien logró vencer a Johnny y ponerlo a dormir aquella vez. En un descuido, Johnny logra derribar al guardabosques y dejarlo inconsciente, mientras que la pareja alcanza a correr intentando ponerse a salvo. Como Johnny no tiene suficiente acabando con la gente y ya, este tipo arrastra al guardabosques hasta una máquina usada para partir troncos como si fueran plastilina, por lo que luego de unas manualidades el pobre vigilante queda en calidad de Lego. El zombie más cool del bosque persigue a los supervivientes durante un rato, y a pesar de que estos tenían un plan muy elaborado que constaba envolver a la torre donde Johnny se partió el cuello y ahí enfrentarlo, pues digamos que esto no funciona, porque en un abrir y cerrar de ojos el Johnny acaba con uno de ellos, y petrificada por lo que estaba pasando, a Chris no le queda más opción que dejar sus cosas en el piso, junto con el collar del Johnny. Luego de caminar toda la noche, y literalmente toda la noche, Chris consigue llegar hasta un camino de tierra en donde por milagro de los dioses una camioneta hace acto de presencia, deteniéndose para auxiliar a la chica. Aunque pudiéramos esperar que en ese instante Johnny aparecería y acabaría con la esperanza de Chris, en realidad esto no pasa, al menos no de momento. La dueña del auto conduce sin parar hasta el hospital más cercano, mientras que Chris intenta descansar la mente de toda la locura que acababa de presenciar, intentando asimilar la idea de que un zombie hizo acto de presencia y acabó con todo el mundo únicamente porque habían tomado un collar. Para intentar aliviar a Chris, la mujer le cuenta una historia de cuando su hermano fue guardabosques y le tocó presenciar como un oso acabó con decenas de venados y alces. Sin embargo este animal no lo hizo para alimentarse, únicamente lo hizo porque no tenía nada mejor que hacer. El hermano de la mujer llamó a esto la enfermedad del gallinero, en el cual un animal únicamente acaba con todo a su alrededor sin motivo aparente, y no para hasta que simplemente ya no queda nada. Básicamente lo que Johnny estaba haciendo, acabar con todo a su alrededor sin tener un motivo real además de recuperar el collar. Al darse cuenta que Chris traía una herida en la pierna, la mujer se detiene para hacerle un torniquete, momento en el que Chris le pide que vuelva al auto y se vayan de la zona porque estar ahí era muy peligroso. La mujer no hace caso y se baja para ayudarla, mientras que una toma a la mirada de Chris nos cuenta que la paranoia se ha apoderado de ella, estando atenta a cada sonido y movimiento proveniente del bosque. Mientras que en la escena final vemos que Johnny ha recuperado el collar de su madre, y ahora la pregunta que queda en el aire es, ¿Johnny por fin podrá volver a sus días de eterno descanso? ¿O acaso ahora que nada lo detiene será realmente imparable? Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! ¡Fua! ¡Qué buena peli, eh! No recuerdo haber visto una historia que nos muestre la perspectiva del villano en todo momento y de cierta forma justifique cómo es que los monstruos de los Slashers aparecen de repente en una zona, además de sus motivos detrás de sus acciones. En definitiva, esta peli me gustó mucho, pero déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like zombificado con máscara de bombero para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!